El hijo mío se desapareció, lo di por desaparecido. Luego hubo un choque, supuestamente. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué no me quieren entregar la autosia? La autosia yo la solicité, yo la pedí y la hice. O sea, la hicieron por mí porque tampoco no querían hacérsela. ¿Cómo muere tu hijo? Mi hijo muere, supuestamente, que lo chocaron, pasaron directo del hospital a Eijón. De Eijón, supuestamente dicen que lo llevaron al hospital, pero que nadie lo llevó, él solo fue. Hay que averiguar, porque él solo no va a llegar al hospital. Ellos no me quieren decir qué fue, qué pasó con Juan Carlos. Ese niño mío no fue un perrito que lo mataron, fue mi hijo. Y yo quiero saber qué fue lo que sucedió con mi hijo. ¿Qué tiempo hace que pasó esto, me dice usted? Hace ya cinco meses. ¿El nombre suyo, señora? Martina Rodríguez. Marta. Martina Rodríguez. 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 Martina Rodrí